Y ahora en nuestra programación está el doctor Freddy Ames en su acostumbrada secuencia Tercer Tiempo. Doctor Ames, ¿cómo está? Buenos días. Sí, Moradí. Muy buenos días. Muy buenos días también a su mesa de trabajo. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada indiqué que era muy probable que tuviera una conversación con un dirigente de alto nivel de la cita? Así es. Eso lo dijo usted, el compromiso que nos iba a revelar en el programa. Ok. Le quiero decir que nosotros solicitamos una entrevista al presidente de la FIFA en reiteradas oportunidades, pero para que esta entrevista se efectúe en Zurich o en el lugar que él estime por conveniente. La secretaria del presidente de la FIFA nos comunicó que él estaba de viaje y que probablemente asistiría a las definiciones de la Copa Libertadores, y cierto, estuvo ahí, porque hemos visto que estuvo en el monumental de Núñez, pero me indicó que podía conversar con una persona que era muy... ha llegado a él, y que era el encargado de la gobernanza de la FIFA para Latinoamérica, para América del Norte y el Caribe. Aquí lo hice el día miércoles, el día viernes de la semana pasada, conversamos aproximadamente una hora y media, y hablé con este señor de todos los asuntos que aquejan al fútbol nacional, hablé de los temas mediáticos, de los temas deportivos, entendió en que estábamos nosotros en estos momentos, señalé que el fútbol en el Perú está muy mal, entendí también de que era oportuno mencionar el concepto mediático del presidente de la federación, a pesar que evidentemente esto es un tema que no tiene que ver con el tema deportivo, pero sí con el concepto de la integridad y el código de la odontología de la FIFA, lo entendió y que me dijo que están observando estos hechos. Pero lo más importante del caso es que también conversamos de lo que sería la nueva conformación de la Asamblea de Bases, y también conversamos con él de lo que sería el futuro de la Junta Directiva actual de la propia federación. En estas conversaciones que tuvimos con este representante de alto nivel, él entendía que había llegado una delegación, no necesariamente de la FIFA, pero por acuerdo de la FIFA, a Lima, para conversar sobre el tema de la ley, y que él entendía que esta ley había sido el consenso, inclusive con el Congreso de la República. Le señalé que esta ley, si bien es cierto, había tenido el apoyo del Congreso y también del anterior presidente de la República del Perú, pero que esta ley, desde el principio, era una ley inconstitucional y que tenía nombre propio. Pero bueno, él intentó que no era nombre propio, le expliqué que sí, porque una ley no puede determinar para una persona o para un grupo de personas, que es limitado, en la forma de un mandato. Y le dije también a este señor que en el Perú, evidentemente, hay muchas personas, incluyendo el que habla, que está en contra de esa norma, por lo menos en la disposición final, y que debería ser derogada, y que de alguna manera, si no es derogada a alguna otra institución, de alguna manera, irá a ver la forma de que esta norma no tenga efecto. También le mencioné el caso que tenemos nosotros en estos momentos, con la observación definitiva que ha generado los registros públicos, sobre la inscripción de la Junta Directiva, y le dije que ese es un tema muy peligroso y que debería conllevar a que los dineros de la Federación ya no podrían ser manejados de manera eficiente, porque esta Junta Directiva ya no tendría vigencia a partir del 1 de enero del año 2019, no importa que haya sido probado su mandato por la Asamblea de Bases, en ese momento de la del mes de octubre, toda vez que los registros públicos no permitían la inscripción de esta Junta Directiva, porque la ley, en este caso la de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, era una ley inconstitucional, y que para ellos, con esta ley, no se podría haber prorrogado un mandato, en este caso, de la actual Junta Directiva. Y le hablé de un peligro porque también le comenté que en la época del doctor Manuel Burga hubo un problema y que los fondos tuvieron que ser canalizados a un instituto, al Instituto Guapaya, y que en estos momentos, si mal no me equivoco, el doctor Manuel Burga, por estos hechos, está siendo juzgado por lavado de activos o malversación de fondos. No estoy exactamente en el tema, pero creo que ahí hay un problema fuerte. Y en ese sentido, él me indicó que había un concepto que se denomina forward, que es un apoyo que da la FIFA a las instituciones miembros, y esas instituciones miembros reciben dinero. Y me dijo que es un tema que ha hecho bien en mencionar, porque ese dinero ya no vendría al Perú, toda vez que evidentemente no habría cómo utilizarlo. En resumen, señor Maraví, fue ese tema de la conversación, y creo que ellos están muy, muy interesados en que este hecho culmine, y que sí conocen de la hoja de ruta, pero le dije, la hoja de ruta, nosotros estamos de acuerdo que deben implementarse los nuevos estatutos, pero no estamos de acuerdo que lo lleve esta nueva junta directiva, sino que se elija una junta directiva transitoria, y que esta a su vez, a su vez, se lleve adelante este proceso, de tal manera que el próximo año, a mediados, no necesariamente en diciembre, pues tengamos una nueva junta directiva electa con el nuevo estatuto. A grandes rasgos, señor Maraví, esta fue la conversación que tuvimos con este importante representante de la FIFA. ¿Lo podría decir su nombre, este representante de la FIFA? Sí, 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 sí lo puedo decir, estuvo acá, es el señor Jair Bertoni, con el cual es una persona de absoluta y entera confianza del señor Infantino, y con él conversamos. En estos momentos estoy diciendo absolutamente la verdad, y creo que señalar el nombre de la persona que hemos tenido la conversación no va más allá. Es más, recomiendo lo siguiente, le señalé también que probablemente viajaríamos a Zurich una delegación de la primera y la segunda profesional para conversar con el presidente de la FIFA y también con la secretaria general. Él me señaló que las puertas están abiertas, pero que debemos nosotros solicitar a una cita. Le dije que eso íbamos a hacer, porque es importante que se nos escuche toda vez que la federación está tomando, o sea, la Junta Directiva de la Federación está tomando decisiones, y las decisiones que está tomando no están siendo consultadas ni coordinadas con los presidentes de los clubes. Muy bien, doctor Ames, vamos a ver qué sucede en los próximos días, y seguramente usted no mantendrá al tanto de todo lo que ha comentado esta mañana. Le agradecemos mucho, doctor Ames, nuevamente por su presencia en tercer tiempo aquí en Superdeporte. Un abrazo, muy buenos días, muchas gracias como siempre.